¡MARIONETISTA! ¡Qué vergüenza! No es de buena educación robar a tu canguro. Entrar en casas ajenas te puede llevar a la cárcel. Pronto tendré vuestros prodigios. ¡Resultáis muy pesados! Aquí solamente hay una persona pesada. Y no soy yo. ¡Congélate! ¿Recuerdas cómo la vestimos la otra vez? Apagando el wifi. ¡Yo me encargo! ¡Bien, marionetista! ¡Buena chica! ¡Quítale el prodigio! ¡Catacliss! ¡Catacliss! ¡Parece que has perdido la señal, Wifi! ¿Y el Akuma? ¡Quiero esos muñecos ya, Lady Wifi! ¿Conseguiste el Akuma? No, ella no lo tenía. No puede ser. La está controlando Manon. Lo debe tener ella. Claro, Lady Wifi es una marioneta. ¿Quién es el muñeco de Cat Noir? Lo siento, solo tengo este. Encontrémosla antes de que pueda controlar a otros muñecos. ¿Y a mí? Cat Noir, tu anillo. Vas a transformarte. No soy tu marioneta. Prefiero estar al mando. Serás el segundo al mando. Ven cuando estés listo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lady Bug? ¿Dónde está? En la cadena de televisión. ¿Su hija está allí? Sí, abajo jugando. ¿Por qué? ¿Va todo bien? Sí, pero no se mueva. Voy para allá. ¡Usaré estas muñecas para ganarlas sin hacer trampa! ¿Qué? ¡Disfruto de mi queso! ¿Podrías disfrutarlo más deprisa? ¡Plak, garra fuera! Está en el edificio. Tienen que irse. No, encontraré a mi hija. Tranquila, señora Chamak. Traeré a su hija sana y salva. ¡Illustrator! ¡Revive! ¡Roger Cub! ¡Revive! ¿Sabes dónde? Sí, en Kids Plus TV. Vale. Estoy bien. No me controla. Pero me encantaría encontrar el Akuma. Lo siento. A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Cat Noir, revive! ¡No! ¡Cat Noir, no! Que Cat Noir coja la muñeca de Ladybug. Cuando la controles, habrás ganado y Ladybug será derrotada. ¡Dame esa muñeca! ¡Conseguiré tu prodigio! No tan rápido, mocosa. El Akuma tiene que estar ahí. ¡Datela! Perdón, Cat Noir. Uno contra cinco. Eso sí que es hacer trampas. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Nime. 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 Ni. Nime. 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 Ni.